Música Hace 7 años que venimos trayendo el mejor producto a Carlos Paz y donde le damos todo, es como que nosotros tenemos les digo nosotros porque es un gran equipo de gente el que hace esto hacemos un show donde le ponemos la espalda, el corazón y el alma fue un año de muchas cosas y bueno una de las cosas fue que mi mamá ya no está entre nosotros pero necesitaba ponerla dentro del espectáculo y saqué algunas cosas que ya cuando se enteró que iba a tener un bebé un video que me mandó y sobre esas palabras armamos algo de lo que puse en el show y nada quizás te pasa como a mí que me tocó trabajar en esta tremenda obra con tremenda mina, tremendo chongo como caliente todos los días me arranco los huevos eh, eh, tuco, alentra perdón, perdón me hayan incorporado a mí todavía no caigo así que ya pasó el debut tenía un cagazo más o menos con perdón de la palabra así que ya se me pasó, ya me relajé y ahora tengo hambre y me habrá salido bien me habrá salido bien eh, la verdad que Flavio quería que haga parte de mi motiva yo le decía, vos estás seguro Flavio? mira que voy a entrar, voy a subir, se va a reír la gente y estoy en el horno y me dice, poné en el medio algo de chiste al texto cosa que, eh, combine con vos también así que bueno, sale mi otra parte actoral ahí y, 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 y esa, vos sé que esa es la que más miedo la tenía pues yo digo, voy a empezar a hablar en serio y me decía, ¡ah! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar!